Chicos, ¿cómo están? Hoy es un lindo día para compartir y para hacer una clase muy bonita, muy divertida, porque vamos a jugar con las vocales, porque nosotros ya lo hemos aprendido en clase, lo hemos practicado en el Zoom, hemos jugado y hemos saltado con las vocales y ahora vamos a seguir jugando. Pero primero vamos a hacer nuestras actividades permanentes. Primero vamos a rezar, vamos a decirle a Jesucito de mi vida que Él nos bendiga y nos cuide y nos guarde por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido esta mañana que me bendigas, que bendigas a toda mi familia, que me cuides, que me protejas, que hagas de mi corazón, Señor, digno de ti, para ser un buen hijo para ti. Que cuides a toda mi familia, Señor, y a todas las personas que están sufriendo, todas las personas que están enfermitas. Vamos, Señor, a orar por ellas y a pedirte para que tú las sanes, para que se haga todo según tu voluntad. Muy bien, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú nos estás escuchando, yo lo sé. Muy bien, y ahora vamos a cantar una cancioncita a Jesucito. Pongo el dedo en la nariz, bajo hasta los pies. Vuelvo a la cintura, dando vueltas sin parar. Te digo, Señor, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te digo, Señor, te quiero. Muy bien, ya hemos rezado a Jesucito. Y ahora está haciendo un poquito de frío. Mira, estoy con mi casaca. Hace mucho frío. Vamos a decirle a la señora Lluvia que se vaya, porque todos estos días está amaneciendo así, lluvioso. Y tengo mucho frío. Hay que decirle a la Lluvia que se vaya. Lluvia, venga. Regresarás, Lluvia. Venga, venga. Ustedes cantan conmigo. Lluvia, venga. Regresarás, Lluvia, venga. Venga, venga. Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca? ¡Ah, los días de la semana! ¿Ustedes saben que la canción de los días de la semana? Pues no, entonces la vamos a cantar para que lo puedan aprender. De la semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Es un bailarín que nunca trabaja porque es un dormilón. ¡Ay, me quedé dormida! Entonces, si ayer ha sido lunes, martes, miércoles, ayer ha sido miércoles, entonces el día de hoy será que sigue el miércoles, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, jueves, hoy es jueves 25 de junio del 2020. Es un día para bendecir al Señor, un día para estar alegres, para estar felices. Entonces, el día de hoy es jueves 25 de junio del 2020. Muy bien, chicos. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a ver, nosotros tenemos aquí unas lindas vocales que le hemos traído, hemos traído para ustedes. ¡Tarán! Vayan preparando sus tarjetitas. Mientras van sacando todas sus tarjetitas, vamos a compartir esta pantalla con ustedes para poder jugar. Sí, vamos a jugar, vamos a jugar nosotros. Muy bien, vamos a jugar. Y con nuestras vocales. ¿Ya tienen sus vocales listas? Sí, a ver, no las veo. No las veo. Vamos a ver, por aquí nos vamos a poner en una esquinita para poder jugar con ustedes. Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde están las tarjetas? Tarjetas, tarjetas. ¿Dónde encuentro tarjeta? Aquí están nuestras tarjetitas. Muy bien, aquí están nuestras tarjetitas. Ay, mi Solga, te agarras toda la pantalla. Ahí está. Muy bien, entonces empezamos con la vocal A. Muy bien, ahí está la vocal A. Y tenemos aquí la A de... A ver, enséñame tu tarjeta, enséñame tu tarjeta. La A de Ana. Ana, ¿dónde está la A de Ana? A ver, a ver, ¿dónde estás? A, no te veo, A. A, ¿dónde estás? Aquí está. Muy bien, vamos a ver. Ahí está la A. Muy bien, la A mayúscula. Y con la A se escribe Ana. También André. También Amaya. También Axelito. También Adriana. También Ami, no, mi apellido Alvarado. También Abeja. Y Avión. A ver, enséñame tu avión. Muy bien, aquí está mi tarjetita. Muy bien. Y ahora pasemos con la E. La E. E mayúscula. ¡Qué linda que es la E! Y también esta es la E. Y vamos a ver, E de estrella. Elefante. Muy bien, como es esta plastificado, nosotros también podemos encerrarlo aquí. Ahí está. A de abeja. Ahí está. Avión. Muy bien, podemos trabajar así. Y luego, con un papelito, podemos borrarlo. Ahora vamos a ver la E. Aquí está la E. Hemos marcado la estrella. Hemos marcado el elefante. Y también hemos marcado a nuestro... ¿A quién marcamos? Marcamos a Ernesto. ¡No lo hemos marcado a Ernesto! ¡Ernesto! ¿Dónde estás, Ernesto? ¡Ernesto! Vamos a borrar para poder pasar... ¡Bórrate a... ¡Bórrate a... ¡Abeja! ¡Avión! ¡La E! ¡La E! ¡Estrella! ¡Elefante! Y vamos a pasar ahora a nuestra segunda diapositiva. Ahí está. Y buscamos la I y la O. ¿La I? ¿Dónde está así? ¡Aquí está la I! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la O? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ese mueve sí! ¡Muy bien! A ver ustedes con su tarjetita. Florecita, no te caigas. Vamos a ver. Vamos a marcar por aquí. Vamos a marcar la I de... I de... ¿De qué puede ser? A ver. I, I... I de... I... 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 ¡Y no te muevas! Vamos a marcar la I de qué. La I de... Isla. Aquí está. Isla. ¿Qué cosa era una isla? Una porción de tierra en el medio del mar, del océano. I de... Iglú. ¡Muy bien! I de... Iguana. Y ustedes lo marcan, ya les dije, les enseñé. Lo marcan aquí en su tarjetita con su plumón de pizarra. I de... Isla. Iguana. Iglú. Uy, sí, también pueden trazar la I. Muy bien, ahí está la I. Y con la O, vamos a ver. ¿O de qué? O de... O, ya. Ahí está la O, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Oso. Muy bien. Mi nombre también empieza con O. Sí, mi nombre empieza con O. Dice Olga. Muy bien. ¿Y qué vocal nos falta, chicos? ¿Qué vocal nos está faltando? Ah, no escucho. Sí, perfecto. Nos está faltando la U. A ver, muéstrame tu tarjeta de la U. Aquí está la U. U de... Uva. Vamos a marcar la U de uva. U de uva. Muy bien. ¿Dónde está la uva? Aquí está la uva. ¿Qué más? Uñas. A ver, enséñame tus uñas. Uña. Aquí está la uña. Muchas uñas. Y la U de uva. Muy bien. Aquí está. Me gusta, me gusta jugar. Me gusta. Y antes de pasar, tenemos que borrarlo para poder pasar a la otra hoja. Muy bien. Vamos a pasar a la otra hoja. Y aquí tengo, miren, tengo mi librito de las vocales. Aquí está. Yo ya lo he recortado. Aquí está. Vamos a ordenarlo. Primero voy a poner mi nombre. Ah, mi nombre es este de aquí. Mi nombre. Voy a escribir Olga. Olga. Ay, estoy media fónica. Ayer que ha hecho el campesino. Uy, mucho frío hacía. A ver, voy a escribir mi nombre. Olga. De gato. Olga. Muy bien. Ustedes escriben, ya saben, con su plumoncito. Muy bien. Aquí le podemos hacer un agujerito con un perforador. Y le ponemos una lanita. A ver, vamos a ver las mamitas súper creativas. Y vamos a hacer nuestro librito de las vocales para poder jugar y hacer nuestra clase muy bonita. Luego pasamos la hoja y vamos a ver a la A. Aquí está la A. ¿Dónde está la A? ¿Dónde está? Aquí está la A. Ay, mamachita, me salís. Siempre me salgo. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ahora, este A. Ya, muy bien. Ah, por favor. No te salgas, A. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a escribir la A. Ay, ojalá que no me salga. No te salga, mi salga. A ver, usted, háganlo con su plumoncito. ¿Dónde estoy? Ay, mamachita, me sale chueco. Ay, me voy, me voy, me voy. Parezco una niñita de tres años como ustedes. Ahí está la A. Y seguimos. Seguimos, seguimos. Y vamos a avanzar con la E. ¡Wow! Muy bien. Ah, ¿por qué te has movido mi nombre? Es una magia, es una magia. Vamos a borrar su nombre de la Miss Olga porque vamos a escribir la E. Ahí está. Vamos a borrar todo. Y ahora sí, hacemos lo mismo con la E. Ahí está, con la E. Y lo van a pintar. ¡Qué bonito! Miren, aquí está, mis figuras, la A. A ver, muéstrame. La E. La I. La O. De oveja, ¿se acuerdan? Oveja perdida. ¡Blanquita! ¡Blanquita! Ah, y finalmente la U. Muy bien, qué lindo mi libro de vocales. ¿Cuántas cosas tengo para jugar? Muy bien, ¿cuántas cosas tengo para jugar? Vamos a ver y vamos a seguir. Y acá tengo unas vocales que están hechas de piezas de rompecabezas. Miren, es la A con muchas piezas de rompecabezas. Podemos hacer una A en casita y también podemos cortarla en forma de piezas. Y jugamos. Es muy, pero muy divertido. También vamos a ver aquí, tenemos un cartel grande. A de abeja. A de abeja. ¿Dónde está la abeja? Aquí está la abeja. Muy bien, aquí está. A de abeja. ¿A de qué? Ambulancia. Muy bien. Ahora la E. E de elefante. E de estrella. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ustedes son unos campeones. Y de imán. ¿Se acuerdan que era un imán? Yo les enseñé, ¿se acuerdan? Les enseñé mi imán. Y tengo aquí la I de isla. Muy bien. Vamos a ver. Y buscamos nuestro borrador para poder seguir avanzando. Nuestras demás fichas. Tramos los círculos. Uy, qué divertido es esto. Ya me está gustando. Todo, todo para poder aprender y seguir. Ya ven, aquí tenemos a la O. ¿O de qué vemos? Vemos la O de... ¿O de qué? O de... O de qué? O de oso. Ahí está. Miren, con verdecito. Y O de... Oveja. Perfecto. Y aquí tenemos la vocal U. Tocu, 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 tocu. Y como una sonrisa. Verdad, miren la sonrisa. Hay una sonrisa. ¡U! Y U de uva. U de unicornio. ¡Qué lindo unicornio! ¡Muy bien! Y hemos visto nosotros a las cinco vocales. Y por aquí también les he traído otro jueguito más. Muchos juegos. ¡Ay! Me he quedado ronca, me he quedado ronca. Y aquí está, aquí faltó borrar. Vamos a borrarlo, porque si no, el avión, aquí tengo mi tarjeta. Ahí está mi tarjeta de las vocales. Es este de acá. Vamos a ver, la A de avión, la E de elefante, I de indio, O de ovni y U de ukelele. Es como una guitarrita, pero más pequeñita. Miren cómo he hecho yo. También lo he plastificado. Todo lo he plastificado y lo he pintado. Antes de plastificarlo, lo pinté. Miren qué bonito me quedó. Y aquí yo puedo poner, ¡uy! Puedo poner infinidades de cosas. Si tengo, por ejemplo, en casa, revistas, corto una, por ejemplo, una olla. Recorto la olla y la pongo en la O. Encontré un oso. Lo pego, lo pongo encima de la O. Tengo un imán. Lo pego encima de la imán. ¡Muy bien! Es un juego muy bonito. Y muy divertido, chicos. ¡Qué lindo! Y ahora les voy a traer algo muy, pero muy bonito. Porque me encanta jugar. Me encanta jugar con todos, con todas las vocales. Aquí les voy a traer, miren, tarán. Vamos a ver. Voy a traer aquí una imagen muy bonita para poder ver las vocales. ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿La quieren ver? ¡Ah! Me aparezco, me desaparezco. Ahí está la misolguita. Se fue la misolguita. ¿Y dónde está la misolguita? ¡Aquí está la misolguita! Vamos a ponerla aquí en la esquinita y vamos a poner nuestro lindo video. A ver, por aquí cerramos y vemos nuestro video que se los voy a explicar. ¡Muy bien! ¡Hola, amigo! A ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a revisar todas las vocales. Vamos a ver si ustedes conocen las vocales. Esta es la A. A. Repita. E, I, O, U. ¡Muy bien! La U era así, ¿no es cierto? ¡Muy bien! ¿Qué nos dices? ¡No te escucho! Acá vamos a ver la A nuevamente. A, la E, mayúscula y minúscula. La I, con su puntito. La O. Y finalmente la U. ¡Muy bien! ¡Qué lindas las vocales! A, E, I, O, U. Se las tienen que repetir. A, E, I, O, U. ¡Muy bien! Y aquí está la E. ¿Qué palabras serán con la vocal E? Y con la O. Oso. U de uña. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abeja! ¡Sí, abeja! ¡Muy bien! Y con la I. ¡Isla! ¡Isla! ¡Iman! ¡Iglú! ¡Cuántas palabras con la I! Y ahora vamos a ver un cofre. Un cofre. El cofre del pirata. Salen las vocales, todas disparadas. A, E, I, O, U. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver. ¡Muy bien! Edificio, escoba, elefante, estrella. Ahora con la I. I. ¡Isla! Ahí está la isla. ¡Iman! ¡Iglesia! ¡Invierno! Ahora con la O. U. Así, la O. La O. ¿Se acuerdan que aprendimos? ¡Oso! ¡Olla! ¡Oveja! ¡Más fuerte! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Uy! Ahora con la U. Con la U. Con la U. ¡Uva! ¡Uña! ¡Uno! ¡Universo! ¡Muy bien! Vamos a ver aquí ahora el cajón de las... El baúl de las vocales. Y vamos a ver qué sale. A ver, ¿qué palabra empezará con la E? ¿Abeja? ¿Elefante? ¿Olla? ¿Cuál será? ¡Elefante! ¡Muy bien! Y ahora vamos a ver otra. ¿Qué empezará con la O? O. Uva. Pato. Ojo. ¿Cuál será? ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora... ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a ver. Con la A. ¿Cuál empezará con la A? ¡Oveja! ¡Iglú! ¡Abrigo! ¿Cuál empezará con la A? ¡Abrigo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Perfecto! Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro baúl. ¡Baúl! ¿Qué vas? ¡Muy bien, baúl! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós a las vocales! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y a ver, necesito que ustedes saquen... Mientras yo voy buscando otra imagen muy bonita de unos títeres. ¡De unos títeres! Ustedes van a ir enseñándome sus vocales. Ahora yo digo, ¡Levántala A! A ver, ¡Levántala A! ¡Levántala A! ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? A ver, vamos a levantarla A. ¡Levanta tu A! ¡Levanta! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡A ver, a levantar su A! ¡Ahora la E! ¡La E! ¡Muy bien! ¡Vamos a levantar la vocal E! ¡Todos a levantar su vocal E! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Ahora la I! I, 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 ¿dónde estás I? ¡Aquí está mi I! ¡Ay, tengo tantas tarjetitas! ¡Aquí está la I! ¡Pero ustedes lo tienen que hacer! ¡Porque yo ya lo sé! ¡Ahora vamos a ver la vocal O! ¿Dónde estará la vocal O? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Esa es la O! ¡Y finalmente la U! ¡Vamos a ver! ¡A buscar la vocal U! ¡Muy bien! ¡La vocal U! ¡Ahora vamos a ver nuestro lindo videíto! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! ¡Y a las! ¡Que lleguen les merenetes! ¡Dili Gring y disinuín! ¡Voxocto! ¡O prosontomos! ¡O prondondondos los bocolos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a las marionetas de la granja! ¡Hoy vamos a aprender las vocales con Bartolito y el Lobo Tepto! ¿Están listos? ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Díganme cuáles son las cinco vocales! ¡Las tienen aquí anotadas! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es muy fácil! ¡Sí! ¡Es muy fácil! ¡Claro que sí! ¿Cuáles son? ¡Oh! ¡Es que eso es súper archi muy fácil! ¡Sí! ¡Súper archi muy fácil! ¡Por eso mismo! ¿Cuáles son? ¡Oh! ¡Es que eso es ultra súper archi muy 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 fácil! ¡Sí! ¡Ultra súper archi muy 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 fácil! ¡Entonces! ¿Por qué no lo dicen? ¡Por qué no lo sabemos senor! ¡Exacto! ¡No se preocupen! ¡Vamos a aprenderlas con una canción! ¡Y también se las enseñaremos a los amigos que nos están mirando! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Entonces a cantar! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡A! ¡A ha ha! ¡Mi granjita es de cristal! ¡Aaa! ¡Con la e! ¡Aaa! ¡Ni granjita es de papel! ¡Con la y! ¡I! ¡Y! ¡Ni granjita es de marfil! ¡Con la o! Oh, oh, mi granjita es de cartón Con la U, 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 mi granjita es azul Con la A, 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 saludamos al bailar Con la A, 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 saludamos con el pie Con la A, 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 A Con la O, 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 saludamos al señor Con la U, 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 ahora nos saludas tú ¡Sí! Queremos que nos envíen muchos saludos ¡Sí! Muy bien, ya hemos aprendido las vocales La A, la E, la I, la O Y mi favorita, la U ¡Exacto! Y estoy seguro que también las aprendieron nuestros amiguitos ¡Seguidos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Qué lindos! ¡Muy bien, chicos! Y así hemos aprendido nosotros las cinco vocales. Y jugando es súper, súper, súper divertido. Y ya nos vemos hasta la próxima, porque aquí también tengo mis vocales. Uy, a ver, están bien arribita mis vocales. Atrás mío está la A, ahí está la A, la E, la I, la U y la U. ¡Muy bien, chicos! Entonces nosotros nos vemos hasta la próxima clase. Esta fue nuestra clase de comunicación. Y la clase y el tema, jugando con las vocales. ¡Nos vemos! ¡Adiós!